RCN Noticias, dirige Yolanda Ruiz. La Secretaría debe cerrar las puertas y los talones de Aquiles para evitar que los falsos positivos vayan a la justicia penal militar y advirtió que seguirán investigando cualquier tipo de delito grave que cometa la fuerza pública, así no se trate de un supuesto falso positivo. RCN Cadena Básica. Durante este encuentro, Zuluaga le expresó a los venezolanos a través de que aprile su solidaridad para que el vecino país recupere su democracia. Además hizo pública su solicitud al presidente Santos para que no reconociera el gobierno de Nicolás Maduro. Brasil le felicitó al gobierno colombiano por los avances en los diálogos de Pasandra Hernández. Carlos, el anuncio lo hizo a través de un comunicado del gobierno brasileño. La cancillería de ese país dijo en su cuenta de Twitter que felicitaba al gobierno colombiano por su histórico entendimiento con la guerrilla de las parques sobre el problema agrario, uno de los puntos de las negociaciones de paz. El gobierno de Brasil también dijo que acompañaba este acuerdo que se celebra en La Habana. Desde hoy, los parques naturales están protegidos de proyectos mineros y de ecoturismo, Johan Triana. Sí, Carlos, una noticia muy importante porque el ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, y Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, firmaron por fin la política de ecoturismo de Colombia, que prohíbe de inmediato proyectos de exploración y exportación petrolera, minera y de ecoturismo en cualquiera de los 57 parques nacionales del país. Casos como el de hotel que se quería construir en el parque de Tairona queda descartado, además porque el gobierno intentará recuperar predios de parques nacionales que están en manos de particulares. Varios pacientes heridos dejó la falta de salidas de emergencia en una clínica en Barranquilla donde se presentó un incendio. Camilo Parga. Por lo menos dos personas de las 15 evacuadas en la madrugada de hoy durante un incendio registrado en una clínica en el norte de Barranquilla resultaron heridas por querer protegerse de la conflagración, saliéndose por las ventanas de un segundo piso. Rodolfo Cabrera, del cuerpo de bomberos de la ciudad, indicó que en esta, como en muchas clínicas, es necesario mejorar las salidas de emergencia. Por fortuna, el incendio fue controlado, pero vecinos del sector indicaron que esto pudo haber sido una tragedia mayor por la falta de salidas de seguridad y señalización para salida de emergencias en el recinto. A la una de la tarde, 33 minutos, hacemos clic en nuestra página en internet www.rcnradio.com donde podrán encontrar el video y las fotografías de la broma que hizo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante un evento en la Casa Blanca, donde se presentó con la camisa manchada con lápiz labial en el cuello. Esto fue durante un evento del mes de la herencia asiático-americana. El presidente Obama dijo que hacía público este suceso, este incidente que le habría ocurrido, pues dijo no quería tener problemas con su esposa Michelle. Dijo que la mancha en el cuello de su camisa de lápiz labial fue por un efusivo abrazo que le dio una de las asistentes al evento. A las 2 de la tarde volvemos con otras 5 noticias y un clic en RCN La Radio. Esta y más información en rcnradio.com y en twitter arroba rcn la radio.